Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar de donde te encuentres. Hoy vamos a ver cómo funciona tu oficina del sistema TDC. Primero vamos a acceder al sistema. Aquí tendrás que poner el correo electrónico y la contraseña que pusiste cuando te registraste en el sistema. Bueno, una vez accedido al sistema, vas a ver la página de inicio en la cual tienes el vídeo de Julián y diferentes cosas. Como por ejemplo, en la parte izquierda tienes un menú de las diferentes opciones del sistema TDC. Justamente debajo vas a ver la persona que te ha invitado al sistema, que tendrá su nombre aquí y sus datos de contacto, si clicas en contactar. A la derecha Julián nos ha dicho que es importante que se lea un libro y aquí te pone el link para descargártelo. Debajo vas a tener, pues en el momento que empieces a tener miembros en tu sistema porque han pagado, van a aparecer aquí sus datos. Y aquí tienes tu URL personal o el link que tienes que pasarle a las personas para que puedan llegar a tu sistema. ¿Qué pasa cuando clicas en este sistema? Pues fíjate, cuando clicas en este sistema, te lleva a la página principal, ¿vale? Que es la 1. Ahora vamos a ver las páginas. ¿Y qué más vemos en la página inicial? Bueno, pues vemos un vídeo donde Julián te va a explicar los primeros pasos a realizar en el sistema TDC y cómo configurar tu perfil para que esté todo completamente correcto para el desempeño de tu negocio del sistema TDC, ¿vale? Si está configurado bien tu Paypal, pues tendrás un botón verde aquí y si está mal configurado, estará en rojo. Bien, luego vemos en el menú la opción configuración. En la opción configuración tienes el Paypal. El Paypal te va a permitir aprender cómo crear una cuenta de Paypal fácil, cómo crear tu perfil de negocio y cómo conectar la cuenta de Paypal con tu sistema TDC de forma muy sencilla y con tres vídeos. En el apartado de promoción vas a tener páginas, suscriptores, vídeos, encuestas y grupos de Facebook. En páginas vas a tener las páginas de captura que vas a utilizar para promover en las diferentes redes sociales. ¿Y cuáles son las que más vas a promover? Bueno, pues la principal, que es la que sale cuando entras en la página inicial y la secundaria, que es la página informativa. Bueno, esta página informativa tiene dos vídeos y tiene toda la información que necesita la persona que ha accedido a tu página para poder conocer cómo funciona el sistema TDC. Imagínate que quieres hacer diferentes promociones de la página, pero no quieres poner este link, sino que quieres poner el del principio, este de aquí, ¿vale? Y que quieres identificar de dónde vienen las diferentes personas que clican en esa página. Bueno, pues para eso vamos a utilizar el tracker. Y el tracker nos va a permitir identificar de dónde vienen las personas. Cuando pones aquí el nombre del tracker, lo vas a añadir y aquí tienes el link que vas a poder copiar, si quieres, en un folio aparte, para poder recordar que tu link de Instagram va a poder promocionarse a través de este link, ¿vale? Cada vez que alguien clique en este link va a ir directamente a la página primera de tu sistema, que por defecto está puesta como LPTDC1, pero para que no aparezca este nombre, pues tú le has añadido un diferente nombre, que lo puedes hacer en la página principal o lo puedes hacer aquí arriba, ¿vale? Para eso sirve el tracker. Bien, además puedes enviar este link de forma automática a través del WhatsApp simplemente clicando en este botón y si estás en el móvil se abrirá el WhatsApp y si estás en el ordenador se te abrirá el WhatsApp web para que puedas enviar la página de forma automática. También, si quieres poner un post directamente en el Facebook, pues solamente tienes que clicar aquí en Facebook y automáticamente el sistema abrirá el C, tu Facebook, para poder enviar un post de la página de captura. Bien, lo mismo funciona con todas las páginas, solamente que estas, por ejemplo, es de la encuesta directamente, esta es de un registro de una persona que te quiere hacer un pago diferente a los pagos que tenemos disponibles en el sistema TDC y esta es la página de la conferencia. Cada jueves a las 9 de la noche hacemos una conferencia para el público en general donde tú si pasas este link y ya van a ver qué día y qué hora es en la conferencia y así van a poder conocer el sistema de parte del fundador del sistema TDC. Bien, ¿qué va a pasar cuando las personas cliquen en tu página de captura? Van a pasar dos cosas. Primera, que tú vas a ver aquí las visitas que ha habido y los clics que ha habido, en este caso son las visitas totales, y cuántas personas de esos clics han entrado y dejado sus datos, o sea, el porcentaje de conversión. Y luego, por otro lado, las personas que dejen sus datos los vas a ver aquí en suscriptores. Vas a tener todos los datos de la persona que haya dejado el correo electrónico, el país, desde dónde ha venido la publicidad y qué página de captura ha utilizado. En vídeos vas a tener este vídeo que hemos hecho para ti, para que tú puedas postear directamente en las páginas de Facebook, Instagram y diferentes, para que la gente te pueda pedir más información. Está hecho y tendrás más vídeos de este tipo aquí para que tú puedas postearlos en las diferentes redes sociales. ¿Qué tienes en las encuestas? Bueno, pues en las encuestas tienes las personas que han rellenado la encuesta, ¿vale? Y han dejado sus datos para que tú puedas contactarles. Esto es muy importante, que revises cada día todas las encuestas que tengas completadas. ¿Cómo vas a ver las que estén completadas? Porque hay gente que entra y no te la rellena completa. Bueno, pues si le das aquí a mostrar encuestas completadas sin responder, el sistema automáticamente te va a sacar las que estén completas. No te va a sacar las que falten datos, ¿vale? Bien, nos vamos a darle a ver y el sistema te va a mostrar los datos de la persona que ha rellenado la encuesta y con esto vas a poder conocer si la persona tiene interés, si la persona conoce cómo se trabaja por Internet, si ha trabajado alguna vez desde casa, qué es lo que le dio curiosidad al preguntar por el sistema TDC y si tiene alguna pregunta adicional. ¿Cómo vas a poder contestarle? Bueno, pues tienes dos opciones, con un WhatsApp genérico o con un WhatsApp predefinido. ¿Cuál es el WhatsApp genérico? Bueno, pues el sistema, cuando le clicas ahí, automáticamente te abre el WhatsApp y pone el WhatsApp genérico. Hola, Andrea, y tú vas a tener que escribir los diferentes datos que quieras preguntarle a la persona o empezar a venderle tu sistema, ¿vale? Porque ha mostrado interés ya que ha clicado ahí. O el WhatsApp predefinido, donde le vas a explicar a la persona que le das la enhorabuena, que ha contestado a la encuesta. Este WhatsApp tú lo vas a poder modificar en el momento que le vayas a abrir el WhatsApp. Automáticamente tú vas a poder cambiar aquí lo que tú desees, pero por defecto aparece este WhatsApp directamente, ¿vale? Una vez que le has contestado, tú vas a darle aquí donde pone sí y el sistema, cuando tú busques encuestas que no estén completadas, de forma automática esta ya no te la va a abrir. Vamos a dejarlo en no porque estos son ejemplos, ¿vale? Y luego tenemos lo que tiene que ver con los grupos de Facebook. ¿Qué vamos a ver en el apartado de grupos de Facebook? Bueno, pues como ya te hemos explicado, para poder tener éxito con el sistema TDC y poder obtener ventas, lo que vas a tener que hacer es postear en las redes sociales. Y nosotros lo que hacemos con los grupos de Facebook es proporcionarte diferentes grupos que están interesados en negocios para que tú puedas postear en ellos y tengas personas interesadas en poder trabajar desde casa y poder generar ingresos desde casa. Con lo cual, lo que tienes que hacer es postear en cada uno de estos grupos una o tantas veces como quieras para poder llegar a personas potencialmente clientes. Aquí tienes dos módulos de grupos. Iremos añadiendo muchos más módulos a medida que vayan pasando los días. Cerramos el grupo de promoción y tenemos el menú Mi Equipo. Aquí, cuando tengas una venta, vas a tener el nombre de la persona, el tipo de membresía que ha comprado, el correo electrónico, tendrás la información necesaria para poder contactar con esa persona. Bien, el siguiente paso que tienes que realizar es formarte. Una vez visto este vídeo completo, para que veas cómo funciona el sistema TDC y visto el vídeo inicial, pues vas a ver todos los módulos y vas a tomar notas. ¿Por qué? Porque es importante que pongas con exactitud en práctica las estrategias que el sistema TDC te da con estos más de 14 vídeos. Dentro de cada módulo tienes varios vídeos diferentes y en cada vídeo se explica diferentes cosas, como por ejemplo, cómo convertir una página de Facebook en una página de fans, cómo te publica en tu página, cómo crear una cuenta de anuncios. Esto lo verás con más detalle, por ejemplo, en una de las conferencias que se han hecho y que están grabadas. Aquí, donde pone conferencias privadas, dentro clicas en donde pone martes 15 de enero y aquí te explica cómo configurar Instagram, Facebook y YouTube y una estrategia de anuncios. Bien, todo esto para que sepas qué es lo que tienes que hacer con el sistema TDC. Ahora, te digo, tienes que dedicarle primero un tiempo bastante importante al principio para aprender cómo tienes que hacer todo y una vez aprendido cómo tienes que hacer todo, seguir las instrucciones al pie de la letra. Por ejemplo, te está explicando en la formación de YouTube que tienes que hacer un vídeo corto de dos minutos, pues tienes que hacer ese vídeo corto, tienes que crear tu canal. Ya te explica cómo crear tu canal. Además, te explica que tienes que comprar visitas para que tu vídeo tenga una buena posición en YouTube y te encuentren por las palabras clave que tú hayas puesto. Todo esto está explicado en los diferentes vídeos y tienes que ir una por una utilizando las estrategias que aparecen en estas formaciones diferentes. En herramientas, ¿qué tenemos? Bueno, pues un Mail Structure Premium, que ya verás cómo funciona en este vídeo. Luego, dentro de herramientas, el WhatsApp Prospector. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues si tú quieres crear un anuncio diferente, con una página diferente, pues vas a crear un WhatsApp Prospector. ¿Cómo funciona? Bueno, pues pones un título, pones un texto, una descripción, le buscas una foto interesante, pones el código del vídeo que quieres poner, si quieres poner un vídeo que cuando clique esto, pues salga el vídeo, pones un teléfono con WhatsApp por si quieres que la persona te contacte directamente al WhatsApp, ¿vale? Y el texto que vas a poner, ¿vale? Un texto que sea atractivo para que puedas atraer la atención de las personas. Cuando le das a crear, el sistema de forma automática te crea el WhatsApp Prospector, que tú vas a copiar y pegar dentro de las redes sociales, y cuando la gente copie este link, ¿qué le va a salir? Bueno, pues le va a salir la página de captura automáticamente. Esto, sencillamente, es el link donde va a acudir el sistema, que si no pones nada, va a ir por defecto a la página de captura. Pero cuando tú pongas un anuncio en Facebook, la foto que va a aparecer en el anuncio en Facebook va a ser esta, ¿vale? Bien, o cualquier otra que tú modifiques, que la vas a cambiar aquí donde pone link de la foto, ¿vale? Bien, ¿cómo puedo sacar un link de una foto? Pues me voy a internet, pongo, por ejemplo, trabajar desde casa, le doy a imágenes, veo esta, por ejemplo, la abro, botón derecho, abrir imagen en una nueva pestaña privada, y aquí, botón derecho, copiar dirección de imagen. Esta dirección la voy a poner aquí, y cuando la ponga aquí, automáticamente me va a salir la imagen que yo quiero. Vale, esta es la herramienta de WhatsApp Prospector, y tú con esta herramienta puedes hacer tantos links e imágenes para poner en anuncios como tú desees. Y si quieres, todos esos links e imágenes pueden ir direccionados al mismo código de vídeo o a la misma página de captura, como tú quieras. Además de esta herramienta, vas a poder tener la herramienta Redirects. ¿Qué significa esta herramienta? Bueno, pues cuando ya tienes un anuncio hecho y no lo quieres cambiar, porque te da mucho trabajo, lo único que tienes que hacer es poner aquí el link de la otra página de captura o el otro vídeo o al otro lugar donde quieras que se redirija ese anuncio, y si cambiar nada del anuncio, el sistema automáticamente te va a redirigir al otro lugar este mismo anuncio. Porque en el WhatsApp Prospector tienes que crear un anuncio cada vez. Pues estas son tres herramientas que te van a permitir trabajar y conseguir prospectos a través de Internet de forma muy sencilla y fácil. ¿Vale? Solo que tienes que utilizarlas y si puedes con campañas de publicidad, pues mejor. Aquí dentro de las conferencias vas a tener las conferencias privadas, como ya te decía, para que veas cómo configurar las diferentes redes sociales y cómo poder realizar una estrategia de anuncios en las diferentes redes sociales también. Cada semana, los martes, a las 8 de la tarde, vas a tener una conferencia privada dentro del grupo de Facebook de ayuda al sistema TDC. Esto te va a permitir pues tener nueva información del sistema y tener formación de las diferentes cosas que se necesitan para poder hacer ventas en el sistema TDC. Y aquí, en la parte izquierda, la última opción, está el autoresponder. El autoresponder, ¿por qué te ponemos esta opción? Bueno, pues porque tú puedes utilizar tu propio autorespondedor aparte del que tenemos en el sistema TDC para poder enviarle a tus suscriptores mensajes predeterminados. ¿Vale? Si tú utilizas el autorespondedor que tenemos nosotros, no necesitas un autorespondedor, ¿vale? Pero los mensajes serán los que el sistema TDC le envía de forma automática a los suscriptores que lleguen a tu página de captura pero que no te pidan más información o que no interactúen contigo. ¿Vale? Entonces, de forma automática, el sistema le va a estar enviando mensajes para, pues, darle más confianza a la persona que ha llegado. ¿Vale? Como por ejemplo ahora que acaba de llegar un mensaje, ¿ves? Pues, el sistema, de forma automática, le va a mandar un mensaje a tus suscriptores con los links para poder activarse o para hacer la encuesta o para preguntarte directamente o lo que sea. ¿Vale? Esto es lo que hace el sistema TDC por ti. Pero si tú quieres poner otro autorrespondedor como por ejemplo Gear Response o GVO, pues tú también lo puedes poner. ¿Vale? Aquí en los vídeos te explica cómo se hace. Bueno, pues ahora ya sabes cómo funciona la oficina virtual del sistema TDC. Quizás tienes alguna pequeña duda, pero por lo menos ya puedes comenzar a trabajar con el sistema TDC y a formarte. Ten en cuenta que tienes que esforzarte por conocer a fondo la información, por conocer a fondo la formación para poder llegar a las personas y contestar las preguntas que te hagan de forma efectiva. Y que tienes un sistema llave en mano como es el sistema TDC que te ha permitido contactar con las personas de forma automática y lo que evidentemente no hace es cerrarte las ventas de forma automática, sino que como cualquier publicidad que tú vayas a utilizar lo que va a hacer es atraerte los clientes y luego tú pues les das argumentos para que te compren el sistema. ¿Vale? Y de la manera que compran el sistema lo que están haciendo es aprender a manejar las redes sociales, a configurar los anuncios, a promover en los diferentes medios de publicidad el sistema TDC o cualquier otro negocio que tengan con lo cual tú les puedes explicar que el sistema TDC les va a enseñar a conseguir prospectos cualificados en cualquier negocio que estén trabajando a nivel internacional. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la explicación de lo que es la oficina virtual del sistema TDC. Adelante con la formación y espero que consigas pronto tu primera venta. ¡Hasta pronto!